¿Qué es el proceso constituyente que lo único que no puede hacer por acuerdo expreso de la ciudadanía es revisar los acuerdos internacionales? No parece lógico que votemos hoy en el TPP11. Es importante tomar buenas decisiones para el país y que todo lo que hagamos en materia internacional sea discutido y analizado en el contexto en el que nos encontramos hoy día en el mundo y en nuestro país. Por lo tanto, este no es el minuto para discutir ese acuerdo internacional, menos cuando vamos a revisar, al menos, cuáles son las normativas generales que nos vamos a dar como país a lo largo de la nueva Constitución. Por lo tanto, hoy no es oportuno ni necesario cometer a votación en el TPP11.